Diseño espectacular ultraligero, una pantalla de escándalo o la potencia de su chip M4 son algunas de las cosas que destacan, que no son pocas, de este iPad Pro. Así que veamos por dónde empezamos. Bien, pues empecemos por el principio, el diseño del nuevo iPad Pro que es una verdadera locura y a la vez una verdadera obra de arte. Y es que estamos ante el iPad o mejor dicho ante el producto más fino y delgado que ha construido Apple. Y es que este iPad Pro, concretamente este modelo que tengo aquí que es el de 13 pulgadas, tiene tan solo 0,51 centímetros de grosor. Medio centímetro de grosor, más fino que el iPod, más fino que el iPhone, más fino que el iPad Air, más fino que cualquier otro producto de Apple. Y sin lugar a dudas eso es algo que incluso en sus 13 pulgadas cuando lo sostienes en la mano se hace notar. Porque por cierto, el modelo de 13 pulgadas pesa tan solo 579 gramos. Y eso te aseguro que cuando lo tienes en la mano lo notas y no precisamente poco. Por cierto, en cuanto al diseño de este iPad Pro, es cierto que seguimos teniendo esa línea minimalista en formato cuadrado de iPad. Pero que sí que incluye algunas novedades en su diseño, aparte de lo ya mencionado que es que ahora es muchísimo más ligero. Una de ellas viene en su módulo de cámaras que ahora es distinto. Te lo voy a contar un poquito más adelante en este vídeo. Luego seguimos teniendo también el puerto USB-C pero con Thunderbolt 4. Eso quiere decir que es más rápido, más veloz y que por tanto a la hora de transferir datos con este iPad Pro lo vas a hacer mucho más rápido que por ejemplo con un iPad Air que también tiene puerto USB-C pero que no es Thunderbolt. Y donde sí encontramos también otra pequeña pero gran y útil novedad es que este iPad Pro que sigue contando con sistema de desbloqueo de Face ID, algo muy pero que muy cómodo, viene ahora con ese Face ID y con la cámara frontal del iPad en el lateral. Y es que Apple lo que ha hecho es quitarla de la parte superior y ponerla en el lateral de tal forma que cuando cojas el iPad en forma apaisada, en horizontal, tengas la cámara frontal y el Face ID totalmente centrado. Y por tanto tengas una mejor experiencia de uso en cualquier tipo de situación como grabar un vídeo frontal, grabar una videollamada o simplemente tener esa videollamada con otra persona. Va a ser mucho más sencillo mirar al objetivo y a la vez seguir viendo también tu videollamada y que no sienta la otra persona que estás mirando hacia arriba como pasaba con el iPad Pro de la generación anterior. Una cámara por cierto que es de 12 megapíxeles que tiene el encuadre centrado que bajo mi opinión es algo muy útil especialmente para esas circunstancias de hacer una videollamada y tiene también la capacidad de por un lado retransmitir la videollamada en 1080 y también la capacidad de grabar vídeo a un máximo de 1080 60 fotogramas por segundo. Y algo que destaca de su diseño es lo bien que se escuchan su sistema de cuatro altavoces en este iPad Pro dispuestos en sus laterales y generando una calidad y cantidad de audio verdaderamente buena. Y sorprende también muy bien la calidad de captar audio de sus cuatro micrófonos de estudio que como digo captan muy bien el audio aún incluso estando en exterior. De hecho así es como se ve y como se oye este iPad Pro. Y bueno juzgad vosotros mismos porque como veis tengo en la parte trasera una fuente constante de agua que va a generar bastante ruido. Veamos que tal los cuatro micrófonos de estudio con los que cuenta este iPad Pro. Y si este iPad Pro ha llegado también con nuevos accesorios de los cuales os voy a hablar en un vídeo dedicado. Pero el iPad Pro es compatible con el nuevo Magic Keyboard destinado al modelo de iPad Pro en exclusiva básicamente. Un Magic Keyboard que ahora incluye la capacidad de tener teclas de función como la famosa tecla de escape y todo ello conectándose al iPad a través del Smart Connector. Y si obviamente este iPad Pro es compatible con Apple Pencil pero aquí viene un matiz importante. Es compatible con el Apple Pencil Pro el nuevo Apple Pencil que ha sacado Apple y es compatible también con el Apple Pencil que se carga por puerto USB-C. Y no es compatible, no es compatible con Apple Pencil de segunda generación y esto es algo que yo personalmente no alcanzo a comprender. No obstante es algo de lo que insisto os hablaré en un vídeo dedicado a los nuevos accesorios de Apple Pencil y Magic Keyboard para iPad. Y si no te lo he dicho pero el Apple Pencil se imanta en el lateral derecho de este iPad Pro. Y sin lugar a dudas otro de los puntos super destacados de este nuevo iPad Pro es su pantalla. Y es que el iPad Pro M4 viene con una pantalla que han llamado Ultra Retina XDR y es que no es más ni menos que una pantalla OLED. Lo cual significa que los negros son verdaderamente negros. Y para los que entendéis un poco más esto significa que la pantalla cuando tiene que poner un color negro lo que hace es apagar ese pixel y por tanto automáticamente se ve el negro puro que hay en la pantalla. Es decir, es la pantalla donde mejor se ven los colores porque se ven muy brillantes y además con una relación de contraste espectacular. Mejor incluso, bueno mejor no, el doble incluso que la pantalla del MacBook Pro. Es decir, tenemos una relación de contraste de 2 millones a 1 en la pantalla de este iPad Pro y en la pantalla del MacBook Pro esa relación de contraste es de 1 millón a 1. Lo cual como digo es el doble de contraste en la pantalla del iPad Pro. Y eso traducido a un idioma que hablamos todos tú y yo se traduce en que la pantalla se ve espectacularmente bien. Sinceramente se nota y se nota para bien sin lugar a dudas. Y sí, esta pantalla al igual que su modelo anterior es una pantalla con tecnología ProMotion. Quiere decir eso que tiene la capacidad de actualizar la información en la pantalla a una velocidad de 120 Hz de forma adaptativa. Y eso se siente muy bien cuando te mueves incluso por el propio sistema que notas una fluidez verdaderamente increíble. Y un dato relevante, no, súper relevante de una pantalla es el brillo que tiene y más en un dispositivo que utilizamos en el exterior. Y algo malo de las pantallas OLED es que tienen baja capacidad de iluminación, de brillo, de nits. Pero esto lo ha resuelto Apple de una manera brillante colocando dos pantallas OLED una encima de otra. Bueno, concretamente dos paneles uno encima de otro. Algo que han llamado tecnología OLED Tandem. Y con la que consiguen, gracias a esto, llegar a una tasa de nits de 1000 nits de forma totalmente, no sé cuál sería la palabra, sostenida en el tiempo. Y con un pico de 1600 nits para ver contenido HDR. Y es una barbaridad con la que vas a poder trabajar a la perfección sin ningún tipo de problema. Incluso en edición de color de vídeo cuando estés en el exterior. Como digo, para mí, sin duda, una pantalla que marca un antes y un después y una pantalla que te ofrece una experiencia de usuario verdaderamente espectacular. Y por cierto, un dato relevante, en los modelos de 1 y 2 teras la puedes configurar con el cristal nano texturizado para no tener reflejos. Y si hay un tercer punto que lo convierte en bárbaro a este iPad Pro, en este caso el modelo de 13 pulgadas, es su chip. Y es que Apple no le ha puesto el siguiente chip que era el M3. Apple directamente ha lanzado un nuevo procesador para este iPad Pro, el Apple Silicon M4. Un procesador con 9 o 10 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU que lo convierten en un chip verdaderamente espectacular, potente y capaz para hacer cualquier tipo de tarea. Poder gestionar de una manera increíble gracias a sus 16 núcleos de Neural Engine todo lo relacionado con la inteligencia artificial y que nos hace ver que Apple va a pisar el acelerador cuando llegue la WWDC de este año. Y veamos las novedades de iPad OS, porque va a estar muy pero que muy focalizado y ahí va a cobrar mucho sentido en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a por qué Apple ha puesto un chip M4 en este iPad Pro. Y para el resto de funciones, este iPad obviamente es más que capaz para cualquier cosa que te plantes. Da gusto hacer de todo con el iPad. Yo he estado editando un vídeo con el iPad y por un lado es cierto que me he sentido muy torpe por el proceso de aprendizaje que requiero a la hora de utilizar la aplicación de Final Cut Pro para el iPad, porque aunque es bastante parecida a la versión de Mac, a la vez que es parecida es totalmente distinto, aunque eso no es contradictorio. Entonces requieres un proceso de aprendizaje que me ha hecho sentirme un poco incómodo hoy por hoy editando el vídeo. Pero a la hora de exportar el vídeo, a la hora de mover la línea de tiempo, a la hora de cargar el archivo, todo lo hace que sea verdaderamente fácil e increíblemente sencillo de hacer. De hecho, gracias también a tener el puerto USB-C que os mencionaba con Thunderbolt 4, es muy cómodo, infinitamente más que en el iPad Air, que ya también lo he probado. El sacar de tu tarjeta SD de la cámara los clips que están grabados en 4K HDR, etc. Y pesan bastante, lo sacas súper rápido a través del puerto USB Thunderbolt. Y eso cuando estás editando lo notas. Igual que cuando estás editando fotografía en Lightroom, notas que el procesador va más que sobrado para poder ejercer sin ningún tipo de problema todo lo que le estás demandando hacer. E incluso para aquellas personas que sois los más jugones, vas a notar que la fluidez con la que mueve los juegos este iPad es una verdadera pasada. Y luego también tener un Apple Silicon te ofrece la posibilidad de conectarlo a un monitor. Por ejemplo, yo tengo la Studio Display y o bien duplicar la pantalla del iPad o bien, gracias a tener un procesador de Apple, tener la capacidad de extender pantalla. Es decir, realmente puedes casi, digo casi entre comillas, muy importante, casi convertir tu iPad en un ordenador de escritorio. Insisto en casi. Y vale, os decía que había una novedad en su módulo de cámaras, en el módulo de cámaras de este iPad Pro. Y es que obviamente, como podéis observar, ha desaparecido una lente. Antes teníamos dos, la principal y la ultra gran angular. Apple ha eliminado la ultra gran angular y mantiene simplemente la cámara principal que esté. Por un lado, 12 megapíxeles con una apertura f1.8, lo cual una verdadera pasada para poder hacer buenas fotos en bajas condiciones de luz. Y una cámara que es, por un lado, capaz de grabar vídeo en 4K 60 fotogramas por segundo y que tiene también la capacidad de grabación de vídeo en formato ProRes. Eso sí, con un pequeño matiz, lo podrás hacer en 1080 en los modelos de 256 GB o lo podrás hacer en 4K hasta un máximo de 60 fotogramas por segundo si lo haces conectando un disco externo. Pero en cualquier caso, la cámara es más que suficiente para poder utilizar este iPad en un momento determinado o como cámara de fotos o como cámara de vídeos. De hecho, una gran novedad que está por venir y que ya la han presentado es que la cámara junto con ese procesador M4 junto con Final Cut Pro va a hacer que tu iPad se pueda convertir en una especie de estudio de cine. Porque vas a poder tener capacidad de grabar con la pantalla del iPad y con las cámaras de iPhones de forma externa y monitorizar en tiempo real esa multicámara a través del iPad de la aplicación de Final Cut. Por tanto, la cámara, incluso en la del iPad, aunque puedas pensar que se usa menos y yo creo que así es, se usa menos por el gran número de mortales de este planeta. Pero es una cámara más que capaz para que esas personas, como podrías ser tú, que utiliza el iPad de una forma un poco más profesional, puedas sacarle un gran partido a la pequeña pero gran cámara de este iPad Pro. Por cierto, sí han quitado la cámara, pero lo que han incluido no solo el sensor LiDAR, que la generación anterior ya contaba con ella, sino que han incluido un flash específico que va a trabajar muy bien a la hora de escanear documentos con el iPad. Y es que Apple se ha dado cuenta que muchos usuarios, entre ellos yo levanto la mano, utilizamos el iPad bastante para gestión de documentos y obviamente escanear cosas, como por ejemplo una factura de la luz y guardarla en la carpeta correspondiente directamente en iCloud gracias a escanearla con la aplicación de archivos y guardar directamente en la carpeta ese escaneo. Pues bien, el flash está ahora pensado para reducir o eliminar las sombras que se producen cuando haces la foto o cuando haces el escaneo con tu iPad, porque cuando escaneas, como la luz suele estar en el techo, con tu propio iPad sueles generar una sombra en el documento, pues ese flash viene a reparar ese daño colateral de escanear documentos con un iPad. Y bien, puede que no hayáis visto el vídeo aún, pero he estado probando el iPad Air y este iPad Pro, digamos que llama la atención que tiene en teoría la misma autonomía 10 horas que el iPad Air. Pero a mí me llama la atención que tenga 10 horas de autonomía porque genera una muy buena experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que por un lado tiene capacidades bastante superiores como principalmente la pantalla, y digo principalmente porque esta pantalla OLED, obviamente con la cantidad de brillo que tiene, con la cantidad de contraste que tiene, con la tasa de refresco de hasta 120 Hz, es una fuente de consumo de batería. Pues bien, teniendo en cuenta que seguimos teniendo esas 10 horas de autonomía que por ejemplo tiene el iPad Air, pero sumándole estas prestaciones, hace ver que el gran culpable de que mantengamos esa muy buena autonomía es su procesador, el Apple Silicon M4, que hace que sea super eficiente el consumo de batería en este iPad Pro. Así que en cuanto a la batería te digo exactamente lo mismo que digo con el iPad Air, si vas a estar 24-7 haciendo edición de vídeo no va a durar todo el día, pero si haces un uso normal, yo he estado editando vídeo, escribiendo guiones, he hecho un par de videollamadas, he editado alguna foto, he navegado por internet e incluso he visto algún capítulo de una serie en el sofá y no he tenido ningún problema para acabar el día con batería en mi iPad Pro. Por tanto, de verdad te insisto que para mí la batería, obviamente en este modelo de 13 pulgadas, me ha generado una muy, pero que muy buena experiencia de uso en estos días que llevo utilizándolo. Y como conclusión deciros que posiblemente sea muy complicado o el más complicado de decir para quién es este iPad Pro. No obstante, y pese a que os voy a hacer un vídeo dedicado de qué iPad comprar en 2024, creo que es un iPad para los más profesionales o para los que más disfrutan de ver contenido multimedia en una calidad verdaderamente espectacular. Y es que tenemos modelo de 11 pulgadas y modelo de 13. Modelo de 11 pulgadas que tiene un precio de partida de 1.199€ o 1.549€ para el de 13 pulgadas, que es este que tengo aquí. Y ojo, un dato importante, vienen ya con 256 GB de memoria de almacenamiento que puedes configurar en 512, en 1 o en 2 TB. Eso sí, te diré, salvo que vayas a utilizar muchísimo la grabación en ProRes, creo que es una buena opción tener un iPad de 256 GB. Y gracias a que tiene puerto USB-C Thunderbolt 4, complementar con un disco SSD externo que vas a poder, bueno, pues complementar perfectamente el almacenamiento del iPad. No obstante, esto es algo ya muy personal del uso de cada uno de vosotros. Y sí, más adelante os traeré un vídeo de experiencia de uso con el iPad Pro, porque voy a intentar utilizarlo incluso durante toda una semana sin tocar para nada mi MacBook Pro. Y ahora sí, te voy a dejar por aquí dos vídeos que se unen al algoritmo de YouTube, que todo lo sabe, te van a gustar. Y yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao! Vídeos en los que tú y yo nos veremos.